La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragarito Ya se buscándome al lado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y soy lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, y si uno da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, y no nos la cuentan los shows No partí ni el pasaporte, estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedó grande la bichota Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que debe estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan y quieres volver Ya lo suponía, dándole like a la foto mía Buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue, es que muy tragadito Yo estoy buscándome el lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero yo te coge Barranquilla me da yo No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Yo estoy al tanto Por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere Que te deje la cama extendida Los payas que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega Un polvo de despedida Ey, yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama que ya pongo el griffi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana en la ventana Mirando la city Ya sé Que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuántos tiempos malgastaste Intentando algo serio Ya sé Que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te enviaste Dame solo dale pelo Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no Pero en la cama nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos Me ha borrado tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación Cuando en la cama Se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Son amores tóxicos Son amores tóxicos Solo sirven pa' sin Nos entendemos Nos entendemos Es una porno A mí me encanta Cómo lo hacemos No borraré tu contacto Y estoy al tanto Por si volvemos Pero yo si no Pero yo si no Te ve Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en la noche Hoy en la noche Es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota No borraré tu contacto 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 Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secar, que bebemos Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parqueamos Y nos prendemos pa' la secar, que bebemos Y cuando nos emborrachemos A de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que no vaya mal estoy a poder asar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensa Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te creí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Yo te voy a dejar Cuando ya estén Pueden venir Gracias por ver el video Gracias por ver el video